Saludos amigos del canal Dragón Rojo Imperial, me da mucho gusto volverlos a saludar por medio de este video donde les presento a Matt At Arms de He-Man y los Amos del Universo, fabricado por Hasbro de su línea Origins de Cartoons Collection. De todas las líneas que Mattel nos ha presentado del universo de Master of the Universe, definitivamente esta sublínea de Origins, conocida como Cartoon Collection, basada totalmente en las caricaturas de Filmation de los años 80 es de las más esperadas y sobre todo, como podrán ver, el parecido con el personaje que vemos en las caricaturas es bastante bueno. Esta figura viene con varios accesorios, definitivamente el que más destaca es su masa, bastante grande, voluminosa en la parte distal. Del mismo color naranja que el resto de su armadura. Y puede contar también su armadura como parte del accesorio. La armadura que protege el tórax, hombros, antebrazos. Y el otro accesorio que acompaña esta figura, que es bastante llamativo, es este cañón paralizador que se basa en una caricatura donde aparece un dragón que ataca el castillo de Eternia y por medio de esta arma que inventa Manat Arms, logran detener a esta gran bestia draconiana. Y por supuesto, viene en compañía con un minicómic, el cual al ser de venta aquí en Latinoamérica, en el interior, en las viñetas, o más bien, no existen viñetas. En la versión que se vende en Estados Unidos, ese sí existe diálogos. Echemos un vistazo al empaque, que viene con el cartón que viene dibujado, el castillo Grayskull, el logo de He-Man y los Amos del Universo en inglés, el nombre del personaje, y sobre todo lo llamativo es la sublínea, que viene en la parte inferior, pegado en el blister, que dice Cartoon Collection. Las palabras cartoon, muy similares a las letras del logo de Filmation en las caricaturas de hace cuatro décadas. En la cara trasera del cartón podemos ver en la parte superior un dibujo semejando a la caricatura que les comento, donde Duncan está deteniendo a ese feroz dragón. Y vemos aquí el fondo. Arran Man, puesto que en esta caricatura quiere intentar detener al dragón, pero el dragón se mueve y va a destruir una pared. Aquí tenemos las otras figuras que conforman esta serie, que incluye He-Man, el hombre bestia, el mismo Manataros y Esqueletor, el cual ya tengo una revisión en este canal, de este villano siniestro de los Amos del Universo. Los invito a que le echen un ojo. Por cierto, amigos draconianos, los invito a que se suscriban a este canal Dragón Rojo Imperial. Si ya lo hicieron, muchas gracias. Y también si les gusta el video, denle like. Y si no les gusta, también denle like. Ahora conozcamos las dimensiones de Manataros. Y tenemos que la figura mide 15 centímetros con 6 milímetros. Tenemos que llegar a las 6 pulgadas. Estas figuras de Filmation, o más bien de Cartoon, de Origins, son más altas, más grandes que las figuras tradicionales de la misma línea de Origins. Si trasplamos a estas dimensiones a una escala 1 sobre 12, tenemos que el personaje mide 1 metro con 87 centímetros. Amigos draconianos, ya saben que la figura que reseño la comparo con el Stormtrooper Imperial de la línea de Blacksorys, en escala 1 sobre 12 de Star Wars, donde podemos ver que son prácticamente al mismo tamaño estas dos figuras de acción. Aquí les muestro esta otra figura, que es el Manataros, de la misma línea Origins, pero fue la versión del año 2021, donde podemos ver las diferencias y similitudes entre ambos personajes. Este Manataros está totalmente basado e inspirado en una figura vintage o retro, como les gusten decir, que apareció por allá de los años 80. Y para comenzar, pues yo creo que la diferencia principal es en las dimensiones de ambas figuras. Aquí les pongo otra figura de Origins, que en este caso es otro soldado. Bueno, es un soldado de la Guardia Real de Eternia, es un soldado eterniano. Como podrán ver, pues ambos, estas figuras, este trío de figuras, pues comparten los colores del uniforme y su armadura. Y definitivamente, la figura de Don Candé, estamos reseñando la de Cartoon, supera el tamaño a sus dos compañeros. Y yo creo que una de las mejoras sobre el que tiene este Duncan, la principal, si se fijan, los que ya tienen las figuras del lado, bueno, se cayó este Duncan, es la armadura, que la armadura actual, a que donde se sujeta, no son tan fáciles de mover, se mantienen fijas. En cambio, sus compañeros fácilmente se caen y se andan moviendo. Entonces, Mattel mejoró bastante la unión o la manera de fijar, por medio de estos plásticos, la armadura a las extremidades de las figuras. Por cierto, no sé si se han fijado que ahora en la película que salió recientemente de Dune, el maestro de armas o el principal militar de las fuerzas de la Casa Atraides, también se llama Duncan. ¿Casualidad? No creo. Definitivamente, la serie de Dunas es una de los pilares del mundo de la ciencia ficción y fantasía del mundo moderno. Y del no tan moderno como en este caso Amos del Universo. Otra mejora bastante que le va a esta figura es, como ahorita vieron, se cayó Manhattan's de Origins. El primero que salió, puesto que ambas figuras son difíciles de mantener de pie. En cambio, este Manhattan's, el de Cartoon, junto con el esqueletro que les mostré, se pueden mantener de pie. Son fácilmente sostenibles en bipedestación. Ese es un punto también que ha mejorado bastante Mattel en sus figuras de esta línea. Bueno, podemos ver definitivamente que el parecido con lo que vemos en la caricatura del rostro y del casco es bastante bueno. Mira, ¿qué les digo? Se cae fácilmente. El casco y los detalles son muy buenos. Y también en la armadura, la cara trasera, todo está muy, muy bien hecho. Me gusta bastante la apariencia de este Manhattan's de Cartoon. El molde del cuerpo y de las extremidades, el tronco de las extremidades es un molde nuevo, totalmente nuevo, es distinto al de sus compañeros. Entonces, tenemos una figura 100% nueva, incluyendo la armadura. y evidentemente pues el molde lo va a ser reutilizado en las figuras de Origins Cartoon Collection como pasa en la figura de Skeletor que ya he reseñado. Ahora, amigos draconianos, ¿qué calificación le doy a este Manhattan's de Cartoon Collection? Siendo 10 es una excelente figura y 0 es una pésima figura, le doy una calificación de 9. Ahora, es la réplica definitiva de Manhattan's. Bueno, réplica definitiva respecto a esta escala, a estas dimensiones, yo digo que sí. Es la réplica definitiva en figuras en dimensiones de 6 pulgadas o 5 pulgadas y media. Ya respecto a otras escalas, pues ya no lo puedo comparar puesto que hay versiones un poco más bonitas. Ahora, amigos draconianos, si me preguntan si debo tener esta figura en mi línea de coleccionables, definitivamente yo le digo que sí. Consigue esta figura en Manhattan's y más si no tienes no has conseguido otra de las versiones de este personaje, pues con mayor razón te invito a que la tengas en tu línea de coleccionables. Bueno, amigos del canal Dragón Rojo Imperial, muchas gracias por ver el video. Suscríbanse a este canal, denle like al video si les gusta y si no les gusta también denle like y compártanlo en sus redes sociales. Si tienen algún comentario que hacer, pónganlo en la parte inferior del video. Aprieten la campanita de notificaciones para que sepan cuando subo videos. Amigos, muchas gracias por el video, por ver el video. Saludos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!